La última cumbia de Pandocho se llama Venga la cumbia Porque pensaron que no íbamos a venir No se la pelaron, no estamos aquí Para el bolo, patasolita, Scooby Oye, Alfonso García, el pillo, esta es tu cumbia Ese choco, yogui, Spooky, carré Barca Chato, la gente de la historia Fantoia, Fantoia Mis ojos lloran por verte Mis brazos van a abrazarte Mi corazón van a amarte Si mamás, Alfonso García Venga para Mi chiquito Guerrero y la hija sería García Venga para mi niño hermoso Ay, la goza Jorge Allá Hasta el cielo Eso nos dice la gitana Dice Baila, goza Baila, goza Solo pocos Batoche Ya llegamos, estamos aquí Para tu banda A bailar Venga para el flaquito Torro de aquí En tequila Para el príncipe, tortuga, chavo Luego el bola Tigre, jefe, chico, chico El petro Para el servicholos a la esquina Allá en la esquina del tierra Dice Échale sabor Juan de Juárez Echale sabor Juan de Juárez Y su amor es Superproducción Ajá Échale sabor Ajá Estás escuchando A mi grupo Y un éxito más De Rigoberto García Publicidad es el pollo Toda la diversidad de García El gran guerrero Que suena, perdón De Fantoche Para la gente de la historia Venga a ver Metrella, chorro, carle, castre Guiante y torche La banda Mi señor De 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 Fantoche Para producciones Calcucan Ya presente Échale Échale Llega el maldito Agachidito Ajá Todos son el chamaco El directo Y ese guerrero El de Nueva York Y regresamos Más sabrosos Más sabrosos Más sabrosos que nunca Vengan para los villanos Es de Sabón Y este es un éxito más De los importantes Del sabor García Publicidad De Chapuco Y el impactante Timirazo Allá en Rato Y Limón Venga para subir Las Estrellas Venga Échale Báinalo Jesús León Esa noche Cubano Tres princesas Ailín Lisa Y Pizalí Para mi virgen De Guadalupe Una oración Para mi barrio Una bendición Y para mi niño Para mi niño Un besote Porque lo quiere Un montón de corazón Esta canción Para el burro Pensaron que no íbamos a venir Ya será para donde Estamos aquí Para el niño Tazman y Adi El Yusei Echale Lornín chulo Toda la banderota Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Y echale sabor Y se presentan Patterson y Uyepsie Publicidades en Choteta De Joaquín Cosa Este es el verdadero sabor de la comida Esta noche ha llegado el barrio del Rosario Ya se va Fantoche